Hay que bailar esos cuantos Traigo ganas de cantar De cantar cosas del alma De escuchar esos mariachis Que también aquí se van Los alegran con sus sones El mariachi y sus canciones Que gusto me da Oigan esos guitarrones Inflando ya sus pulmones Como que ya se preparan Que re chulo es lo chistlan Con raspo lo quiero tanto Allá los hombres muy machos No conocemos el llanto Si me dicen soy su amigo Nos quitamos el sombrero Pero si nos echan brava Les curtimos hasta el cuero Seguro que sí Yo quiero que se quede grabado en su corazón mi agradecimiento. Vamos a cantar las otras dos, pero qué bonitos versos cuando compusieron esta canción para no chistar. Y dice, orgulloso siempre estoy, de su encanto sin igual, del lugar de mis ensueños, donde guardo yo mi amor. Una muchacha muy mona, de su orgullo está en mi vida, y en mi corazón. Miro el sol con muchas ganas, con tantas, de mirarme esos fraditos, de esos que tan cuidaditos, nos dan sombra en el jardín. Y la luna en su desvelo, viene y pide sus canciones. Y le dice aquí a los Pérez, no toquenme otro de sus soles. Qué rechulo es Nochistlán, qué bohemias son sus noches. A todas horas tenemos sus canelas y sus ponches, y el tequila es de Calixto, y las terres de San Juan. Nochistlán, las ferias son de mi tierra, allá por San Sebastián. Nochistlán, Nochistlán. Nochistlán, nochistlán. ¡Gracias!